¡Suscríbete al canal! Sí, pero primeramente no lo vamos a lograr. ¡Suerte! Gracias. Para que de un momento a otro el jinete de Rancho San Isidro diga puerta y aguante esos reparos. Ahí viene Luis Porto, mira qué reparos, más secos, secos, jalándose, corcoviando el toro y bien agarrado. Ya cumplió los diez, inmediatamente se desmonta, cuidado, rápidamente le hace el quite por ahí, Cuatillo Carvajal y el toro va para afuera. Que donde siente el peso de Alfonso Orozco, el toro empieza a reparar dentro del cajón, pero Alfonso con mucha calma, con mucha cautela ha realizado la labor del apretelamiento, ojalá que el toro permanezca así de quieto como está en estos momentos, sin dificultar la participación del jinete. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Cuidado! Lo comentábamos, alcanzó a pegar el sombrero en uno de los tubos. ¡Doctor, ahí estás tú, presidente! Muy cerquita de la acción. Y nuestro compañero Ricardo también en la cámara, metido en la intimidad de la charrería, aquí, en este lienzo charro, Nito Aceves. Hay que reconocer la templanza de estos jinetes, que sabiendo a lo que le tiran, ahí están encontrándole el gusto, el sabor de presentarse ante todos ustedes con esta jineteada. ¡Ah, que jinete! Bien sentado, aguantando todo. Y qué reparos, la fortaleza de los reparos. Pueden acompañarle. Ahí se desmonta. ¡Qué buena jineteada! ¡Qué gran jineteada! ¡Qué gran jineteada! Y mira, con tanta tranquilidad, como si no pasara nada. Como que nada hubiera pasado, como que fue una cosa… Ve qué violencia de reparos. Ahí lo dominó. Totalmente. Totalmente. Mira, ahí ya era de él. Ahí le mete un cambio. Llega a… Y se desmonta. Llega a los caljones. El doctor, licenciado, llega a los caljones. Poncho Orozco, con una sonrisa… Dice tiempo para la terna. Con una sonrisa en los labios. Poncho, qué jineteadón le acabas de pegar a este toro. Así es. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a Dios. Espero a toda la gente le haya gustado. Esto lo hago para ayudar a mi equipo. Somos un equipo y gracias a Dios serían las cosas. Ahora se te carga la chamba, jineteándote bien en el espectáculo de Pepe Aguilar. Así es, andamos en rodeos, jaripeos sin fronteras y aquí en la charreada. O sea que te echas tres, cuatro jineteadas por semana mínimo. Así es, es un estilo de vida. Hace más de 15 años me dedico a eso, es lo que me apasiona y es mi gusto. Felicidades, Poncho. Gracias. Bueno, pues nos vamos ahora a la crónica, al comentario de lo que es el excelso manejo de la soga por parte de la familia Rivera. Aquí tenemos del lado izquierdo precisamente a Marco Antonio Rivera, del lado derecho estamos viendo a Luis Miguel Rivera. Vean ustedes, no me equivoco ni exagero cuando digo que esta es la faena ornamental de la charrería. Es la que viste de gala a nuestro deporte, el manejo de la soga. Vean qué bonita la media canasta, bien sentada a la grupa de la cabalgadura por parte de Marco Antonio Rivera. Cuando vemos allá a Luis Miguel, que se está preparando para llegar y colocar después de haber llevado una muy buena rutina del manejo de la soga. Cuidado, no le vaya a tumbar la lazada. Le está complicando el toro a Gustavo Rivera. Sí. El toro inquieto. Ahí va, lanza, puesto el lazo de cabeza, bien puesto. Solito el toro. Aprovechando bien el momento adecuado para colocar su lazo de cabeza. En tanto, seguimos observando aquí a Marco Antonio con clase, con elegancia, con dinamismo, con parsimonia. Todos esos epítetos son los que merecen cuando vemos este tipo de manejo de soga. Quizá algún aficionado no le parezca agradable, pero ante esto lo único que podemos hacer es quitarnos el sombrero y, como dijera el perro Bermúdez, me pongo de pie. Mira, nada fácil ese toro que les ha tocado en suerte y muy lucido ese lance de Luis Miguel en el último momento, en el momento de lanzar su soga para lanzar a este toro, porque al principio no le estaba dando la carrera correcta. Y hay que recordar que fue Luis Miguel, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el primero en lanzar corriendo a los toros. Y en esta ocasión yo temía que no le pudiera funcionar a pesar de la experiencia. Ahí lo tenemos. Porque el toro iba rápido. El toro llevaba a velocidad. Sí, pero al principio dudaba, no quería, se atoraba. Exactamente. Y ahora lo tenemos metiendo bozal para tratar de ganar puntos, mientras su hermano Marco Antonio se acomoda para tirar. Esa es su primera oportunidad con un pial perijero floreado hacia atrás. Contra cuadrileros. Y ahí lo tenemos. Cuidado, que no entres atrás. Ya entró. Entró limpiecito. Ya entró. Entró limpiecito. Espera, tranquilo. Y hay que decir… Acomoda su soga. Le baja vueltas. Y le saca las patas. Le saca las patas porque el toro no es fácil de derribar. Sí, señor. Sí, señor. Volvemos a lo mismo. Nosotros traemos la escuela de antaño. Sacar las patas hacia adelante. ¿Qué imágenes veíamos de Juan Carlos Contreras aquí, en la zona de los hechos, en donde, pues como prácticamente todos los jinetes, independientemente de hacer sus movimientos de calentamiento, también se encomienda a Dios para que haya una buena fortuna, para que haya buena disposición. La terna del Sollate, monta de toro de 26, lazo cabecero de 33 y pial de 33. Carísima la terna del equipo del Sollate. Muy, muy cara. Estamos viendo cómo Juan Carlos Contreras le pone todo el corazón y toda la atención para la labor del apretanamiento. Doctor Enrique Díaz, a ver si ahorita vemos en la toma, este toro está despuntado, si lo ves, está despuntado de la cornamenta. Efectivamente. Que es una ventaja para que no corra más peligro del que ya tiene el jinete que lo va a montar. Bien lo dices, que no corra más peligro. Más peligro. Porque suficiente peligro corren. Tú ves al toro y, bueno, pues a los que nos gusta el ganado, pues es un bonito ejemplar. Pero la verdad es que está muy feo ahí de verlo, la imponencia que tiene al salir de este cajón. Ahí tenemos al jinete de Rancho Las Cuatas luciéndose, controlando al toro, pensando cada uno de los reparos. Pueden salir, pueden acompañarle. Bien sentado. Y sobreponiéndose. Perfecta jineteada. Ahí está buscando quitar el petal berijero, buscando los puntos adicionales. Vamos a ver si es conveniente o asegurar, asegurar mejor la jineteada. Eso indiscutiblemente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, es que hay que recordar que en este campeonato no es a rendir el toro. Inicia el tiempo para la terna. Nutrir vidas es nuestra pasión. Un propósito que se alimenta cuando damos lo mejor de cada día. Cuando alimentamos grano a grano y damos vida de calidad en cada porción. Pero sabemos que al final, en Nutres, no es lo que somos, sino por qué lo hacemos. ¡Gracias por ver el video! Tamaulipecos, el equipo administrativamente sede y La Laguna. La Laguna, que es un equipo poderoso. Ahí sale La Yegua. La Yegua se acabó prácticamente dentro del cajón. Ya en el ruedo salió corriendo, brincando, ya nos lo dirán los señores jueces. Inicia el tiempo para desmonte. Esa es la desfortuna que viven los jinetes de Yegua, cuando las yeguas ahí adentro de los cajones empiezan a reparar, empiezan a ponerse inquietas y ya cuando salen al ruedo no le permiten al jinete el hucimiento. Diez puntos. Hay ocasiones en que cada charro tenemos nuestro temple adecuado para nuestra soga. Hay quienes las utilizan más flojas, quienes más templadas y de ahí es donde nace el movimiento de la soga. Cuando vemos Ter Sotano. Adelante. Ahí está el Coatillo Carvajal, que en la fase anterior metiera sus tres oportunidades en las de a pie. No dudamos, según su calidad y su capacidad, que hoy nos brinde también las tres manganas acertadas. Va la primera, acierta correctamente, con problemas con la guía de la soga, pero logra enmendar la falla con mucha habilidad y sobre todo con muchos reflejos. Ahí está el juez de video. Para veinticuatro con dos de infracción seguirá la yegua para acomodarse y poder estirar. Veintidós totales. Veinticuatro y dos de infracción. Veintidós totales en esta primera oportunidad. Deja la misma yegua para la segunda. Manda de rodada y está encontrando las manos de la yegua. De nuevo a cuentas el alarde y ahí está la segunda mangana para el equipo del estado de Tamaulipas, Rancho San Isidro, a través de la soga de Gustavo Carvajal Gastelum. Gustavo Carvajal viene con la idea de hacer sus travesuras y volver a meter las tres. Pues ahí está, soltando su soga, haciendo la pasada del coyote, el cambio por enfrente, hace las arracadas, levanta bonito el espejo, el resorte encontrado, cambio por la espalda y el resorte natural. El par de pasadas para rematar de contra, bigotón encontrada. Venga, vámonos. Allá está la tercera y la brinda. Y sí, señor, la derriba. Hizo la travesura, doctor. Hizo la travesura. Cantada vale doble. Y mira el premio del público. Le tapiza ya el lienzo, el ruedo de prendas por esa magnífica actuación que nos ha brindado hoy y en repetidas ocasiones Gustavo Carvajal. Mira qué respuesta. Mira qué respuesta. Mira qué respuesta. Mira qué bien puesta la mangana. Y esto apenas comienza. Es el primer manganeador. Se bonificaron dos puntos por tiempo rato. Recordemos que él fue del equipo que en su momento cuajaron 17 manganas de 18 posibles. Así que no es ninguna novedad. Vamos a un extra y volvemos rápidamente. Vamos. 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 Todos los abrazos. Ciuta. Cu pac position en la mar. La suena de la zona hace la noche. Echa nuestra espalda. El jinete de la yegua ya se encomendó al señor Le siguen las manganas de un experto floreador Tanto a pie como a caballo causa gran admiración Al charro lo envuelve el arte y lo distingue su valor Viene la alazana, qué buena yegua para la primera de las oportunidades de Diego Muñoz Suelta con las arracadas, pinta la canana, ese resorte lateral Enseguida el cambio hacia atrás con ese resorte encontrado que sostiene El resorte natural con el resorte de la cabeza de la cabalgadura va de máscara, la presenta, la manda y la pone Venga de ahí, allá está la quinta, perdón, la cuarta, la cuarta mangana Escuchamos a los jinetes como en el momento de las entrevistas todos expresan que son para el equipo Vienen por el equipo, no para el lucimiento personal Totalmente de acuerdo, ahí vemos cómo se pintan las cananas El resorte lateral, luego viene con el cambio hacia atrás con ese resorte encontrado que sostiene Cambia hacia adelante, viene el resorte con todo y cabeza de cabalgadura Remata, desdén en máscara y allá está puesta la mangana, desdén en máscara, venga de ahí y allá está la quinta Desde la oportunidad anterior dijiste, ahí está la quinta Para Diego Muñoz llevan cinco consecutivas acertadas los manganeadores de Rancho San Isidro Esta sexta oportunidad, viene bien calculada la mangana, vamos a ver el remate, manda Diego, cuaja en todo lo alto Y son seis manganas de cuenta para el equipo de Rancho San Isidro, haciendo la hombrada a sus manganeadores y conquistando la gloria Doctor, tu comentario No, no hay nada más que agradecer el festejo que hace la afición Tercera oportunidad de levantar a Bigotona, base de 12, 13 de Floreo, 25 puntos 25 buenos Agradecer el compromiso deportivo que tienen cada uno de estos charros participantes Agradecer el trabajo que vienen haciendo los señores jueces Y agradecer a todos los que participan de una forma u otra para que podamos disfrutar a plenitud de estas competencias Pero sobre todo agradecer al público que a través de las redes sociales, que a través de TBC Deportes sigue, sigue la transmisión de La Charreada Vamos a una pausa y regresamos Gracias por ver el video Este jinete de Rancho El Sollate en lo que yo diría que es la faena original de la charrería, el amansamiento de los potros Y es que las yeguas a veces se desgastan mucho en los cajones Ahí se acaban, se acaban precisamente Por eso es importante la labor del equipo de apretaradores Muchas veces, muchas veces, doctor, licenciado Inicia tiempo para Pierce Se busca lazar el cuello de la yegua, el pescueso dentro del cajón Y eso en lugar de ser un apoyo inquieta más a la yegua, se siente ahogada, se siente asfixiada El Piyín Rivera, cinco veces campeón nacional Hombre que no solamente está integrado en el equipo Charro de Pepe Aguilar, sino también en el espectáculo Jaripeo Sin Fronteras Por esa calidad como Charro y como excelente manejador de soga Preparando ya el inicio del floreo para esta primera de las oportunidades Fiel a su estilo, fiel a su técnica El Piyín nos regala adornos muy particulares en el manejo de soga para esta primera de las oportunidades Yegua, colorada con buena carrera, remata de Bigotona Se encuadrila y asegura su participación sin hacer el alarde de quitarse el sombrero Siete de siete, siete manganas hasta el momento Hasta el momento Vamos a ver cómo sigue la cuenta, ojalá que siga el ambiente creciendo Fíjate, doctor, licenciado, cómo el equipo sabe que requiere los puntos La primera oportunidad rematando en Bigotona Vaso de diez, trece adicionales en su floreo Uno más por chorreo y derribar a los de los cuadrines, veinticuatro puntos Mira, a mí me ha estado llamando la atención todo el tiempo la presencia de Juan Soltero Que desde los piales, en los cajones, ahora ahí apoyando a Juan Francisco Para que la soga no agarre humedad y todo este tipo de cosas Siempre se encuentra presente participando en el equipo, haciendo equipo con Rancho del Soyate Y además, hay que decirlo, muchos, muchos años ya dentro de la charrería Con gente muy capaz, que le ha aprendido y ahora está funcionando como un director técnico Fuera del terreno de competencia Juan Soltero, charro completo también También Bueno, pues vamos a ver la segunda de las oportunidades del Piyín Rivera Regalándonos la misma gama de adornos que nos brindara en la primera de sus oportunidades Cambiando de yegua para este segundo intento Y ojalá tengamos la posibilidad de que siga, siga la buena racha de los manganeadores Parece ser que sí, porque mira, prácticamente a la perfección el remate de esta mangana ¡Vámonos! Sí, señor